¿Dónde vamos, chocos? ¿Tú nos dices, chocos? Haga a su lado, haga a su lado. ¡Ey, Azul! ¡Las meselitas! ¡Ya cállatelo! ¡En el diablo la cosecha! ¡Ve cuánta tequila me tome! ¡La increíble! ¡Buenas cosas! ¡Gami, no pides! ¡Y Liz, en el suelo! ¡Me quiere indicar que lo que hago es tan mal! ¡La otra cosa! ¡Chocica! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No importa lo que nos digan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Si tú quieres que yo siga! ¡Aquienza! ¡Sinquidita! ¡Mis Marina! ¡Súntalo! ¡Buenas cosas, chicos! ¡Somos en vivo! ¡Hoy es el día de la cosecha! ¡Ena cállatelo! ¡Siempre llego así, todo ustedes lo saben! ¡Qué valido de la cosecha, el momento! A ver, pere, 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 pere. ¡Te equivocaste de granca, reina! ¡Tú te vas a Suiza o a Holanda o a una copacita o a una copacita o a una copacita! ¡Señora, es que yo soy de Rusia, señor! ¡Eres una granjera rusa o qué cosa! ¡Tú de qué vienes! ¡Soy una sandía! ¡Ah, eres una sandía! ¡Sí se ve! ¡Ya lo sabía! ¡Eso no es novedad, Mayito! ¡Ay, tú qué eres! ¡Yo iba a ser un cuervo, por eso lo de negro, pero al final decidí ser mango! ¡Ay, tú! ¡Una pasarela, por favor! ¡Hay que verlas todas! Ok, me parece que es excelente, va a darles todo el mundo para atrás, señores, y vamos a empezar. ¡Váganme, Lucero! ¡Fórmate! Ok, y empezamos. ¡Empezamos con la botana! ¡Claro que sí, aquí están ellas! ¡Cómo no! ¡Ellas son Lucero y... ¡Y Chappi! ¡Sale! ¡Señor! ¡Ahí están Chappi y Lucero, señores, ahí! ¡Parecen pastillas, señor! ¡Pastillas para el aliento! ¡Ella viene vestida de muela picada y la otra viene... ¡Muela picada y caries! ¡Ahí está ella! ¡Cómo nos dice que es un mango! ¡No, hombre! ¡No, Mayito! ¡Deshidratado, señor! ¡Es una lima, es una lima, Mayito! ¡Es como lima, ¿verdad? ¡Parece mango, pero de martillo, señor! ¡Soy light, soy mango disecado, oiga, seco! ¡Deshidratado, seco! ¡Ahí está ella, Barbie! ¡Pues más o menos, Mayito! ¡Ahí se va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven nomás! ¡Ándale, pues! ¡Ya me desgració mi paso, chico! ¡Parece limón asentado! ¡Es lo único que le sale, Mayito! ¡Aquí está! ¡Cómo no! ¡Ella es la Sandiota! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya Sandiota! ¡Ella es Jessica! ¡Parece el protector vocal de boxeador! ¡¿Qué es eso, Mayito?! ¡Es una Sandiota! ¡Mi pregunta es! ¿Quién trae en la cabeza? ¿Qué es eso que trae en la cabeza? ¡Es el tallo! ¡Es la semilla, es la semilla! ¡La Sandiota no tiene tallo, Mayito! ¡Pues si la Sandiota no usa tallo, no sandiota! ¡Ah, bueno! ¡Mayito, yo cuando me baño, me tallo bien fuerte! ¡Eso no es tipo de tallo! ¡Eso es un tallo con doble L! ¡Mayito! ¡Eso es tallo con Y! ¡Mayito, si lo de abajo es la sandía, lo de arriba, ¿qué es? ¡Señor! ¡Sí! ¿Cómo batalla esta mujer para... ¡Sí! ¡Aquí está ella! ¡La bruja mala del mago de Oz! ¡Ella es... ¡Cintia Ubita! ¡Vaya! ¡Mayita, Mayito! ¡Ella es Cintia Ubita, la que habla para adentro! ¡La que habla para adentro! ¿De qué vienes disfrazada? ¡Señor! ¡Es que iba a ser una naranja! ¡Pero no me entró el vestido! ¡No te da el vestido! ¡No, no me entró! ¡Que se lo ponga, Mayito! ¡Que se lo ponga! ¡Tú póntelo, hombre! ¡Me puse este que es una campesina! ¡Pero a mí se cruzaba con manzana porque se pone rojita! ¡Pues sí! ¡Viene de las Diamond Girls! ¡Parece como manzana ponchera, fíjate! ¡Ándele, algo así! ¡Aquí está ella! ¡Cómo no, por supuesto que sí! ¡Ella sí es como granjera! ¡Y ella es Marina! ¡Échame dos galletas! ¡Me copió el outfit! ¡Me copió el outfit! ¡Oye, sí es cierto! ¡Voy a querer dos quesos! ¡Hasta parecen marido y mujer ustedes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo no, no, no! ¡Vendo quesos! ¡No me quiere comprar uno! ¿Eres menornita? Para mejorar mi gargantita. ¡Ya lo vi, qué bárbaro! ¡Aquí está ella! ¡Cómo no, por supuesto que sí! ¡Fíjate! ¡Viene de fresota, pero creo que es como una sandía! ¡Es un injerto entre sandía y fresa! ¡Señor, para ese bote de catsup! ¡Aquí está la reina del queso! ¡Oh, es un tomatote! ¡También! ¡Ella es Liz Elizondo! ¡El bote de catsup! ¡El bote de catsup! ¡Pero familiar! ¡Esos que venden de galón! ¡Coro! ¡Coro! ¡Y aquí la tienen, cantando tirolesa! ¡Traídas de los alpes suizos! ¡Cómo no! ¡Ella es la güera Sosa! ¡Venga, güera! ¡Eso se llama inversión en disfraz! ¡Irte fuera del México! ¡Esto es internacional! ¡Así hay que vestirse! ¿Por qué eres tan lamebotas, tú? ¡Vaya qué manera de lucirse en un día de la cosecha! ¡Peinado magistral! ¡Vestuario magistral! ¡Esas botas de señora que cosecha increíbles, manito! ¡Aplausos para la güera Sosa! ¡Holanda, Holanda presente en el programa! ¡A veraz que brinco, Gorguito! ¡A veraz que brinco, Gorguito! ¡Dice que no te estés pasando de lanza! ¿Saben qué? ¡Deme un helado de pistache, por favor! ¡A veraz que brinco, 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 brinco! ¡A veraz que brinco! ¡Que le brinco! ¡A veraz que brinco a tu madre! ¡Señor! ¡Señor! ¡Es que usted no vale! ¡Nunca he visto a nadie cosechar en tajones de eso, señora! ¡Esto era muy ífis! ¡Si cae! ¿Saben qué? ¡Trágame una cerveza bavaria, por favor! ¡Sí está bavaria! ¡Dice el productor que se quede así hasta el viernes! ¡Que sigas a la casa así, dice el productor! ¡A veraz que brinco a robo! ¡Váaz, bro! ¡Váaz! ¡Estás japonés! ¡Cobochina, señor! ¡Es que con eso sos el pocito y ya le echa la semilla! ¡Le caga y le echa la semilla! ¡No, sí está muy bueno, de verdad! ¡Vámonos inmediatamente! ¡Claro que sí! ¡Ya estamos listos! ¡Y ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Falta una! ¿Quién? ¡Falta la mangota! ¡Toda esponja, señor! ¡Sí! ¡Más bien parece espárrago, pero bueno! ¡Aquí está ella! ¡Es un elote! ¡Ella es... ¡Gorata! ¡El queso amarillo a las finas hierbas! ¡Queso Oaxaca! ¡La yemota! ¡Guapísima! ¡No, no, 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 no! A ver, espérame, Tatit! ¡Estoy confundido! ¿Bailamos? ¡Órale! ¡Ándale! ¡Se abrió el mango! ¡Majito! ¡Estoy confundido! Ven, Barbie, por favor! ¡Majito! Tengo algo que decirte ¡Sí! ¡Niyarín no ha salido! ¿Eh? ¡Niyarín! ¡Ahorita lo sacamos! Señor, en Instagram, en persona ¡Mire, señor! ¡Este! ¡Yo soy una fruta seca! Señor, esta es una yema y cuando te hacen mal de ojo, que sale negro por el ojo. Es cuando te hacen la limpia, cuando te limpia con huevo. Ya sale negro en la llama. No, sí, sí. Ya le echaron al exprimidor, señor. Este es como mango petacón. Es un mangazo, señor. Ese es mango manila y el otro es como mango de Siberia. Mayito, Ninjarito está esperando. Sí, ahorita lo vemos. Ahora vamos con los hombres, señores. Vamos a presentar a los hombres. Todos, todos iguales. ¿Vienes atrás? ¿Mereces un traje espectacular? ¿Quién es? Nada, se cree, vamos a darle, vende. Aquí está él. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Por fin llegó. No, qué original de veras, George, ¿eh? Qué bruto, manito. Se levantó y se vino. Aquí viene el tejocote. ¿Cómo no? Viene de Chilequipín, señor. Señor, hay que darle un aplauso a George porque está enfermo de la gripa y vino a trabajar. No es cierto. Vino, va, bravo. No, es cierto, bravo. No, es cierto, bravo. Qué lindo, chico. No cualquiera trabaja con gripa, señor. Perdónanos. No cualquiera. Perdónanos por pedirte video. En mi vida yo he trabajado con gripa, de verdad. Ni yo, señor. No, no, nunca, no. O sea, yo. Ha de tener temperatura. Señor, y también se vino sin comer. No es cierto. No, no. Bravo, bravo. Bravo, bravo, George. Es algo ejemplar, señor. Qué barra. Hashtag, perdónanos, George. Sí, sí, sí. Por explotarte. Perdónanos, papi. No, hombre. Tienes que descansar, ¿o qué? Y ya has de tener temperatura porque está rojo, rojo, rojo. No, del coraje, señor. Porque vino. Porque vino. Bueno. El honor, espérame. Ya pasaste el tejocote. Ahora, claro que sí. ¿Tejocote? Señor, aquí hay un chorrete con jocotes. No, 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 no. No, no, son L, T, G, B, R. Esos son pingüicas. Ah, pingüicas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Las pingüicas no vienen en dos. Ah, espérate, espérate. Las pingüicas. Ruso, ruso viene de Chile, manzano.